Y Paso Noticias con el periodista John Vivas Morales nos presenta la información de la apertura oficial del Foro Internacional de Ciudades Intermedias. John Vivas con toda la información desde el lugar de la noticia. Adelante. Gracias, buenas noches. Y nos encontramos precisamente con el alcalde de la Ciudad de Paso, el doctor Harold Guerrero López, quien nos va a hablar de este importante foro donde se trata de la cooperación urbano-rural para el trabajo digno. Señor alcalde, buenas noches y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Primero quisiera comentarles que la Ciudad de Paso fue seleccionada por CGLU, que es la que lidera los gobiernos locales. Y este es un evento de gran importancia porque nos permite compartir con otras ciudades del mundo. Aquí hay personas del Brasil, de la Argentina, del Ecuador, de España y de otros países vecinos que nos permiten conocer sus experiencias, especialmente en todos esos temas que tienen que ver con la parte rural y la parte urbana de los municipios. A través de la Asociación de Capitales estamos buscando liderar como municipio de Pasto para que sea vinculado a esa red de ciudades y gobiernos locales. Yo creo que esto es una gran oportunidad para que estas personas conozcan nuestra ciudad, conozcan nuestro entorno, la práctica productiva y buscar alianzas de cooperación con diferentes entidades y organismos multilaterales. Hoy aquí está el presidente FINDETER, está uno de los altos directivos de ONU Habitat para Latinoamérica, que es el Kim Velázquez. Mañana estará el ministro Luis Fernando, Luis Felipe Henao. Y creo que esta es una bonita experiencia y una gran oportunidad para el municipio de Pasto. Varios alcaldes, especialmente de Colombia el alcalde de Pereira, que ha querido comprometerse con este proceso. Y de varias localidades, como es la ciudad de Cuenca del Ecuador, de Belo Horizonte en el Brasil, y otras que nos han traído sus experiencias y en el manejo productivo en el campo rural. Señor alcalde, precisamente el director de FINDETER también vino a la ciudad de Pasto con muy buenas noticias. Sí, hoy venimos trabajando en varias cosas. Con el primero, en buscar sostener los hospitales. Él está sorprendido del éxito que tienen aquí nuestros hospitales y quiere hacer unas alianzas adicionales con el Hospital San Pedro, el Hospital Infantil. Y con sus directoras hemos trabajado durante toda la mañana buscando alternativas de solución, especialmente a la clínica hispanoamérica, a ver si logramos que sea vinculado en este proceso y le demos una solución que genera cerca de 250 empleados directos y vamos a buscarle alternativas con él. Apoyo al sistema estratégico de transporte, especialmente a los transportadores. Ya ha anunciado un crédito de 15 mil millones para reposición de equipos, cosa que permanentemente el director del presidente de FINDETER nos trae buenas noticias para nuestra ciudad. Señor alcalde, pues no le quitamos más tiempo como anfitrión de este foro y a ustedes los dejamos para que sigan con más información en estudio. Buenas noches.